¡Mira! No cerraron así no, no cerraron Usted ya es bien, pero por favor... Fue muy capricho eso de esa kill He reforzado la pared Por el noreste Van a abrir ventana noreste Ya la abrieron creo ¡Cambiando de cargador! Aquí fueron capcans ¿Puiste romperlos? Eh, uno que vi, sí LOL LOL Un bobo se cayó, vivió uno cayéndose Me iba a ir a rematarlo y se piro ahí Ah, yo dije que se lo va a ver descolgándose desde ahí Uy, descolgándoselo ¿Listo? Hay alarma en escleras principales Y en nevera, muy cerquita allá al bridge Principales están hablando de Norte, ¿sí? Sí que es Hay alarma, pero no está sonando Por si llegaran a escucharla Que tienen Brava dice, van a abrir el hatch de principal ¡No! 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 ¡Esto es la mierda, la boca! Principal, principal Que bajen, que bajen por el principal Es lo que quiero Lo que anhelo Lo necesito Marica, usted está reabierto ¿Nas que tu culo o menos? Nada O dos Dos veces Puede estar reabierto De par en par No En fin, en fin Escalera norte Listo Está full de vida Creo que está en mi team Los defensores eliminaron a los atacantes Que tiro tan limpio ¿Muchas? No sé Ahora jugan mis escaleras Sí, pero que me ha dado un momento de luchas Escalera de escaleras enfrentadas en escalera Lo de las esquinas Quase Un Chong Seguro Seguro Lo de las esquinas Lito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buena Tusi Solo está vivo uno de los atacantes Ah no, principal no Sí, sí, por ahí, por ahí ¡Aula! ¡Aula! ¡Ay, marica! ¡Uff! Casi Tusi Ah, con los rifles esos Malo, malo Sí, es complicado ¡Bien! ¡Uff! Pero por favor Carguenos, Pari Pero Pari está quemando la PC ¡Jeje! Redice, redice Tusi ¡Es que no! ¡Es que no! ¡No hay que decir que Si se puede conseguir el Puyacar Obviamente más claro ¡Es que es caro, caro el Puyacar! ¡Es que es caro, caro el Puyacar! No sé que tendrá de diferente No sé que tendrá de diferente No sé que es peruano Te lo agarras con la mano ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡No, por favor! Estos están volando ahí ¡Capo, perro! ¡Ay, qué puta mala suerte! ¡Maten a ese hijo de puta! ¡Doc! Estaba en habitaciones ¡Camarote! ¡No, madre que se cae ese bodo! ¡Uuuuh! ¡Si hay doctor! ¡Ay no, gringy! ¡No, gringy! ¡No, gringy! ¡No! ¿La hizo el doctor? ¿Para qué? ¡2 murieron por Capican! Se la hizo el Capri! ¡Taba pinchado con! ¡或 a la 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 la! ¡Que madre que sabo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lolaso? What the hell? No, ahí está haciendo blanco más fácil que... Oye, no, ese glitch está muy feo. Voy a denunciar ese man. Seguramente, ni siquiera se dio cuenta al man. Solo rompió y quiso salir. ¿Será? Es lo más seguro, palo. Sí. Bueno, sí. ¿Qué sentido tenía ponerse ahí? ¿Le dio? No te lo puedo creer. Qué hijo de puta sapo perro. Doctor, hijo de la puta perra que lo parió. Oiga, increíble. A mí me mató tan bellamente. No pasa nada. ¿Es un cerdito? Su puta madre. Ni lo vi abajo en las escaleras. En las escaleras. Dispara, dispara. Ah, no, no. Ya fue, ya fue. Ah, qué cagada, oye. No le pude poner ahí la mierda. Está por ahí. No lo veo. Oye. Oye. Ay, le di la espalda y me mata en serio. What the fuck? Qué mala suerte ahí. Ah, bueno. Nunca lo vi salir. Bota, bota, coso. Cámara ahí. Estoy recargando. Cámara desplegada. Cámara desplegada. La miro. Aquí tienes una alarma. Si la puedes destruir, estaría perfecto. Para eso nomás hubiera rotulado. Enemigos a la vista. Hace ruido igual. Hay que recuperar eso. R, pues. Yo me refería a que pudiste haber disparado el cosito este para ver a lo mejor. Pero no pasa nada, gring. Solo queda un agente del equipo alígado. No, no, no. Qué triste, muchachos. Aliados neutralizados. Ya no estoy. Drone activado. Qué curioso es esto. ¿Qué es esto? ¡Ay, huele puta! Chaco perro ese. Wings. Cómo odio a los que hacen eso. Estaba en duchas. Yo no veo a nadie dentro de ahí. Aquí hay un piro, pin 5. O está abajo. Escucho a alguien, pero no sé por dónde venga. No es por acosarlos, pero 30 segundos. Si matas al que estaba en showers. Ah, bueno. Tuso, aquí está. Quedan 15 segundos. Se está moviendo. No lo veo. Estaban en duchas. Uno. Ve por el Seax, gringy. Ve por el Seax. Ah, puta. Quedan 5 segundos. No, muchachos. No fue mi cagada. Lo siento. Que no hemos ganado hoy. No te salgas por mi culpa. Qué tal? Poderiblemente asesino. Pero es que me faltó. Me faltó más. Oh por dios Listo para recibir las alas No me lastimo por todos lados ¡Ay no se lo creo! Ya ha entrado una a esta mierda A Tico ¿También no hay alguien por escalas principales? Acuad Acuad Recargo munición ¡Nuevo! Desactivador de bombas puerto What the hell Marica Queda el último agente aliado en pie Enático tuve Misión fracasada, defensores neutralizadas No, no, no ¿Qué pasa con la primera partida hoy? No, me rehuso a perderla Es que no he matado a nadie desde la tercera partida Desde la tercera ronda Ah no, desde la cuarta Bueno pues, lo que fue pues Mover a este malparido A ver si le curan a esa alicocita Aquí le da Se metió un chupiento aquí a esta habitación Hay un sapo, pero ahí dentro marica A la derecha del hueco Que era un enemigo A eso, muy buena, muy buena Grinky Plata, plata Eh no, están afuera del... Eh... De la entrada le pongo los tres cap cameros De la entrada le pongo los tres cap cameros Y ese ángulo Todo... Todo raro ese ángulo Van a abrir Atico también ¿A dónde? Atico abrieron Están por todas partes, tengo miedo A ver Bien, bien, bien Estamos iguales muchachos A ver Están hackeando los efectos Claro Mi perrito está todo loco Mi perrito está todo loco Puta madre en oso Miércoles que mal asunto Sí Miércoles que mal asunto No hay paredes Sí ¡Ay! ¡Tú sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Muy señor mío bendito! Oiga, que mariegras, todo tan fácil al principio y tan jodida al final ¡Ay! ¿La ganamos? Yo pensé que le faltaba otra ronda Bueno muchachos, mientras entran los demás compañeros voy a reiniciar para que me vaya bien el juego Así se complica, dulcieles Listo ¡Gracias! ¡Gracias! Listo